En los próximos días llegará al país el perito Roberto Mesa, encargado de la reconstrucción del tercer informe. Investiga la muerte del excomandante de la Fuerza Aérea, Jorge Gabela. Hace dos meses el fallo de la Corte Constitucional ordenó la conformación de una comisión coordinadora que se encargue de contactar al perito argentino y así recuperar el tercer informe mutilado. Una vez que el perito argentino y su equipo arriben al país, empezarán a trabajar. Pues la comisión coordinadora ya ha solicitado la colaboración de más de 40 instituciones para que brinden acceso a la información relacionada con el caso investigado. Sé que se finiquita ya el contrato, la firma del contrato con el perito Roberto Mesa para que sea trasladado a nuestro país. Así que esperemos que hasta el día de mañana ya Roberto pueda estar en nuestro país. En ese sentido, Yanine Cruz, integrante de la comisión coordinadora, explica que una vez que Mesa llegue al país, lo primero que deberá hacer es revisar el informe que existe y que está mutilado. Que el informe presentado por el parte de Roberto Mesa, el tercer producto, constaba de más de 130 hojas y el producto que presentaron al país tiene solamente 92 páginas. Entonces es importante tener estos detalles para poder entender que la reconstrucción es el camino para poder cumplir la sentencia de la Corte Constitucional. Tras el fallo de la Corte Constitucional, se dio un plazo de tres meses para la reconstrucción del tercer informe. Sin embargo, a siete días para que culmine, el gobierno solicitará una prórroga. Sí, dentro de la propuesta de Roberto Mesa señaló que él no podía entregar el producto en menos de dos meses. Así que no es un tema desde los coordinadores ni desde la presidencia. Hay sensibilidad por parte del gobierno. El general y ex comandante de la Fuerza Aérea, Jorge Gabela, fue asesinado el 29 de diciembre de 2010 e inicialmente su muerte fue atribuida a la delincuencia común. Sin embargo, ante la oposición de la familia Gabela a esta teoría, en 2013 durante el gobierno del presidente Rafael Correa se contrató al perito Roberto Mesa para que investigue el caso. Esa investigación constaba de tres productos. El primero sobre el plan de trabajo, el segundo sobre el móvil del asesinato de Gabela y el tercer producto, en cambio, debía referirse a los presuntos autores intelectuales del crimen. Sin embargo, este informe desapareció tras haber sido entregado al entonces ministro de Justicia, Lenín Lara. Para UCSG Noticias, Eder Cheme.